¿Qué tal? Saludos, buenos días. Pues sí, se trata de una organización de estética y de tecnología nazi formada por moteros y que se hacían llamar, se hacen llamar los ángeles del infierno. Están acusados de tráfico de drogas y de armas. Y también hoy quedará visto para sentencia el juicio sobre el Yak-42 en el que, como saben, se juzga a tres militares por las falsas identificaciones de 30 de los soldados fallecidos en aquel accidente de avión en Turquía. El fiscal les ha acusado de haberse inventado las identificaciones de forma torticera.